Música Música Buenas tardes de los últimos calles del chupo esos buenos días son las 2 45 de la mañana he dropped my accordion cuidado con la güera neta se te cayó el acordeado no ahora si dale venenito 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 ven smoking all my weed ok why are you recording me late? i'm vlogging b***h cali? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Quieres un poco de agua? No, un poco de agua. ¿Cómo? ¿Para tener esos panquechitos? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo lo hacemos? ¿Oh, ya? ¿Ok? Bueno, bueno. ¿Ok? ¿Bueno, sí? Sí, ya. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ese es el efecto? ¿Ok? ¿Ok? ¿Bueno, sí? ¿Qué tiene un adverinter, primo? ¿Qué es? Bueno, bueno. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, bueno. Mira nomás, Rosita. ¿Cómo se puso aquí en Hemstead, Texas? ¡Mira el David! ¡Me estoy mojando todo! ¡Abre la puerta! ¡S Como! ¡No! ¡No! ¡Sib! ¡Us! ¡Un segundo no más, bro! ¡Vámonos, Javi! ¡Es un potobel! ¡No! ¡ MOMENTO! ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo bebida en mis manos! ¡Mi man psychoso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, amigos! ¡Suscríbete! ¡Estoy un verano! ¡Suscríbete! 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 ¡Follow, follow, follow! ¡Como poogie! ¡Fa poogie! ¡There ya go! No, no, no Pookie, come on. Pookie. Pookie. There you go. That's it. That's it right there. There you go. Hey, how's it done? That's it. Hey, yeah. Elbows. Elbows. You're not making too bad. Ready. Come on, Nick. One. Two. Go. Oh, Steven. Come on, Nick. 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 It's on the right. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey. You're not going out. Hey. Hey, man. ¿Qué rollo? ¿Con el pollo? ¿Qué es eso ya? ¿Veneno? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué tal raza? Aquí estamos en el set de grabación del video de mi otra mitad para que estén pendientes. La canción va a estar disponible el 19 de enero y el video está un poquito después para que estén disponibles. Aquí estamos con mi dedito grabando su parte. Que estén pendientes en la otra mitad.